Bienvenidos, bueno y les tengo vídeo, hoy vamos a preparar algo muy delicioso, muy simple y muy sencillo y pues hoy voy a hacer un sambo preparado y pues para el sambo preparado obviamente necesitamos carne preparada aquí ya tengo listos los ingredientes, estoy usando un poco más de media libra de carne molida de res dos cucharadas de salsina o pasta de tomate, orégano, un poquito más de cuarto cucharadita de especias las especias que uso son estas, una mezcla de pimienta negra y comino, lo único que hago es tostarlo y molerlo media cucharadita de sal, una cucharadita de consomé de pollo también voy a agregar papita ya cortada en cuadritos, ya aquí la tengo limpita, bien lavadita y tengo tomate, cebolla, chile dulce, culantro ya picadito y ajo rallado y pues voy a empezar cocinando la carne en una ollita fridera agregué una cucharada y media de margarina o mantequilla como usted le diga ya que se derritió ya agregué el tomate, cebolla, chile dulce, culantro, también el ajo de una vez lo sofreí todo muy bien hasta que ya quedó bien suavecito, que ya se ve así ya que quedó todo bien sofreído agrego la carne, la remuevo muy bien que solte todo el juguito, toda la grasita y ya que soltó toda la grasita empiezo a agregar todos los fondimentos y de una vez agrego la papa no se les olvide suscribirse a mi canal para seguir recibiendo estas deliciosas recetas también los invito a que me sigan en facebook, instagram y tiktok, me encuentran como Honduras Jackie Recetas siguiendo aquí con la receta, también agrego la salsina o pasta de tomate como usted la conozca en esta ocasión de la manera que preparé la carne no hice ninguna salsita aparte ya que usé suficiente pasta de tomate, pues ahí de una vez quedó preparada la salsita junto con la carne agregué aproximadamente una taza y media de agua y pues ya que condimente y agregue todos los ingredientes que iba a agregar la tapé y la dejé ahí hasta que se ablandó la papa y se cocinó la carne y pues mientras cocina la carne voy a preparar un aderezo muy fácil y sencillo de preparar empiezo agregando culantro, 4 cucharadas de mayonesa, 1 cucharada de salsina o pasta de tomate 1 cucharadita de azúcar, ajo en polvo, leche, el gusto depende que tan espeso quiere el aderezo 1 cucharada de salsa dulce o ketchup, 1 cucharada de mostaza, mezclamos muy bien y listo el aderezo las cantidades y los ingredientes que use para el aderezo usted los puede modificar y usar a su gusto yo les aseguro que queda muy rico pero como les digo usted le puede poner, le puede quitar lo que usted quiera la salsina le da un toquecito muy rico, es un sabor diferente pero le queda muy rico la verdad pero usted lo puede preparar a su manera y pues ya listo estos pasos es momento de embolsar el plato bueno o emplatar la bolsa como se diga porque no voy a usar ni plato ni nada no que una bolsa bueno si voy a usar el plato va porque vamos a hacer otra presentación pero la presentación como normalmente nos la servirían ahí en el colegio o en la escuela sería en la bolsita del sambo ahí mismo una bolsita la vamos a cortar así bueno de la manera que usted mejor le parezca y pues no me puede resistir la tentación ahí de comerme en tajadita ponemos el repollito como dice el orden de los factores no altera el resultado usted lo puede poner de la manera que a usted mejor le parezca yo puse repollito, la carnita, queso, chimol, encurtido, más queso, aderezo y listo a comer pero también está la otra manera que es esta en un plato si no lo quiere comer en la bolsa y se le hace complicado lo puede comer así en el plato que va servido de la misma manera sambo, repollo, carne, queso, chimol, más queso, encurtido y aderezo y así de simple y sencillo se prepara esta delicia así que espero que les haya gustado esta receta aragana del día de hoy y los espero para la próxima